Luego de que se viera envuelto en un escándalo amoroso con el actor Landa García y este año llegara a su fin su relación por una supuesta infidelidad por parte del actor. Bien, pues nos acabas de ver, la verdad es que es una persona que yo quiero mucho, que admiro mucho y que le deseo todo lo mejor del universo para siempre. Es un excelente compañero, súper entregado, lo acaban de ver, bailarín, cantante, él siempre ha estado preparado, él sí ha estado preparado en esos ámbitos. Es Polo Morín quien nos confesó en exclusiva cómo celebrará estas fechas navideñas tras la polémica que vivió hace unos meses. En familia, siempre lo he celebrado en familia, es algo que eso sí trato de hacer, siempre aunque esté en proyecto pido esas fechas, son muy importantes para mí, yo no vivo con mi familia, vivo en otra ciudad, más bien mi familia vive fuera de la Ciudad de México, así es que esa la reservo para la familia siempre. Por otro lado, Polo nos confesó si durante estas fechas decembrinas es de las personas que evita comer de todo para no subir unos kilitos de más y así seguir consintiendo a sus seguidores con las instantáneas tan candentes que el actor postea en sus redes sociales. ¿Qué es dieta? ¿Qué es eso? No, la verdad es que nunca he sido mucho de dieta, sí de repente ya digo, ya me pasé y le mido un poquito, pero yo creo que si balanceas con el ejercicio y tampoco excederse, no hace falta, bueno, yo nunca he sido de los que se cuida así, de qué porciones y pesar la comida y eso, nunca. Y respecto a los nuevos retos que el actor desea enfrentar en su carrera artística, Polo aseguró que no descarta la idea de en un futuro participar en una comedia musical. ¿Será que lo podremos ver en alguna gran producción para el próximo año? Pues mira, acabo de terminar de hacer doblaje de una película de caricatura que también es la primera que hago, el año que entra ya traemos un proyecto de televisión y probablemente teatro, entonces pues estoy súper emocionado. ¿Teatro o teatro musical? Es justo lo que estoy viendo. Quiero hacer teatro musical, pero de la misma forma en la que procuro hacer mis personajes muy cuidados, me gustaría hacerlo con el respeto que se merece, porque es trabajar junto a titanes que tienen toda su vida preparándose en este ámbito y yo la verdad es que musicalmente no estoy tan preparado como mis compañeros y me gustaría, si es que lo llevo a hacer, hacerlo con el mismo profesionalismo que se merece, con el respeto hacia la profesión. Pero, ¿qué espera para este año que está por arrancar? Seguir muy contento y ya. Por último, el actor le envió un mensajito a todos nuestros amigos de La Cuchara. Aquí se lo dejamos. Les mando un beso enorme a todos, que sigan siendo muy felices, que confíen en sí mismos y nada, que tengan una sonrisa siempre en sus caras. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara.